Vamos a jugar muy bien, a conquistar Súbete al nivel, no te puedas parar Con guías y trucos te voy a enseñar Más de cambios listos para ganar Ooooooh, ¿qué es esto? Oh my God Este Illusion Knight está... Roto, loco ¿Quién te conoce, Growlancer? ¿Quién? Pero antes de mostrarte estos resultados Vamos a chequearlo en mapas más bajitos Así que, entra a video gente Listo chicos, comencemos Bienvenidos a un video más de tu amigo Maserati, Masergame Si no le has dado like, te has suscrito o has activado la campanita Te invito a que lo hagas porque de esa forma No te vas a perder ningún videito top que subo todos los días Te comento un poco Este Illusion Knight ya tuvo una primera parte en un video Que estuvo muy, muy bravo Te contaré, te comentaré Que este Illusion Knight está muy roto Ya las mejoras están aplicadas En un ratito vamos a empezar Pero lo que te tengo que decir es lo siguiente El Illusion Knight Con los items que vas a ver a continuación Ya es funcional en el último mapa ¿Sí? Es funcional Obviamente podría killar más con un ACM De todas maneras, pero como está solito No tiene nada que envidiarle Ni al Kundum Ni al Agro Lancer Ni a la Summoner Vamos a entrar en detalles Primero que todo Stats En los stats como te darás cuenta Este es un Illusion Knight Que es nivel 1500 Del servidor de Midgard Tiene una agilidad estupendamente alta Max Speed La fuerza necesaria solamente para usar los items Cero de estamina Y cero de energía adicional Perfecto En el tema de los items Como verás Tiene una capita más 15 Que es súper, súper pro Me acuerdo haberte comentado Que esta fue ganada En un evento de Mysterious Stones Que es justamente el evento Que tenemos activo Así que quizás Tú tal vez Stilin te animas Y te sacas una capita También para Tu Recolution Knight O te vas por la segura ¿No? Kundum GL VK Summoner Que son los personajes más pedidos ¿Cierto? Set Más 11 de ticket Obviamente Porque si no es de ticket Le pica el cuerpo A este Illusion Knight Tiene una mega espada También de ticket No hay que sorprendernos Casi todos de ticket En este personaje Más 11 Full Damage 25 stats adicionales Y encima tiene Attack XR 500 O sea Una locura pues hermano Tiene también lo que sería El rico Demon Un Wizard Ring Un anillito DD ¿Si? A pesar de que estamos en Midgard No le hemos puesto cosas así Suculentamente altas Ja 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 Bueno casi todo el ticket ¿No? Pero bueno En el anillo quizás puede ser un DD DD HP Le metes una cosita más Menos Pero lo importante es el DD ¿Si? La montura la mejoró Mira Ya es una montura más 11 Excelente Se ve bonita Abría diferente Tiene más defensa elemental Buenazo En el tema de las botas Tiene estas botitas Primal Más 11 Con la opción activada Aprovechó el evento Si aprovechó el evento Para sacarle esa opción De 31 de vidita más Que nunca cae mal Comparito Nunca cae mal Full Seats DD HP Y también De vida Así como también Este rico pendiente Que tiene Excelente damage Life Y sobre todo Su rico DD No nos olvidemos De su pentagrama Brilliant Todo passion Con su rico También Radiance Punish Si acá obviamente Sería mejor Si lo tuviera 10 de 10 Pero también Subirlo 10 de 10 Es un riesgo Pues no Imagínate que se baje Esto Ay diosito lindo Nos vamos a ver Joraka Joraka Este Brilliant Es más 9 Yo le comenté Que una de las mejoras Que podría tener quizás Es cambiarlo a Antonia Pero también se pierde El daño extra elemental ¿No? Una mejora quizás Transitoria Podría ser subir Este mismo Brilliant A más 11 Más 13 Más 15 En alguno que otro evento O juntando un montón De ETSA Pues no Los talismanes elementales Perfecto Bien En el tema de los artifacts Tiene artifacts completitos Si No los tiene subidos Pero digamos que Tiene los 100 stats Ese es un punto muy importante Que yo les comenté a todos En un video pasado Siempre ayuda ¿Sí? Siempre ayuda Y bueno Así como está el personaje Es un locurón Vamos a probarlo Primero ¿Sabes dónde? Lo vamos a probar En Burning Ketotum ¿Por qué Burning Ketotum? Si tú hace un rato Estuviste en el último mapa Se supone que podrías matar ahí Obviamente que Kileam Lo has visto Tiling Pero Si tú quisieras farmearte Estas ricas Hability Crystal Lo puedes hacer Desde este mapa Y este brothercito Farmea solo No necesita CM ¿De acuerdo? Al menos para este mapa Que es inicial Donde es el mapa Más básico Para poder farmear Estas Hability Crystal La verdad Es que No te deja Decepcionado ¿Sí? Eso es muy bueno Justamente En el directo Que tuvimos el día domingo Les mostré Lo que era Una Grow Lancer De fuerza Conclusión Resumen ¿No? Te ahorro un poquito De tiempo Igual si quieres verlo Porque ahí hemos testeado Diferentes builds Diferentes ataques Spirit Y toda la cosa Pero en resumen Es crap Grow Lancer De fuerza Es basura Hermano Es basura Y este personaje De Illusion Knight En este mapa Con los ítems Que tiene Es una bestia Es una bestia Porque si te das cuenta Acá abajito Está usando su rico Suculento Delicioso Armonioso Épico Omnipresente Skill Del árbol 1200 Si señores Ya tiene su skill Este skill Es una combinación De lo que sería El poder root Que todos utilizamos El de giritos Más el charging Slash Lo cual hace que tenga Un daño Brutal Loco Mira 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 Tú estás viendo Yo no te estoy mintiendo Tú lo estás viendo Acá en pantalla 4.2 millones De daño General Daño elemental Por el punis De 360 mil Rotación Arriba De 0.85 Es Es espectacular Es espectacular Loco Si O sea Acá No hay lugar A decir Que este personaje Es malo Lo estamos viendo En acción Es una Máquina Loco Es una máquina Este rico Illusion Knight Y a mi me alegra mucho Porque el Illusion Knight Inclusive está nerfeado Y te voy a decir Por qué está nerfeado Porque acá Este brother No tiene activado El Combat Power Si Si este brother Tuviera Combat Power Créeme que le saca La chucha A la GL Al BK Al Slayer Y a cualquier personaje Físico Si señores Sin Combat Power Puede tener Esta rotación Imagínate Que tuviera Combat Power Me vengo Esto sería Una locura Hermano Una locura Pero bueno Ya vimos Que puede rotar Tranquilazo No se ha consumido Ni siquiera una potita Vamos en 0.93 0.95 Todavía de rotación O sea Acá vas a farmear Puedes carrear Puedes vender taxi Lo que te dé la gana Lo que te canten Los huevos Hermano Si tú no tienes Estos ítems De igual forma Puedes venir Con ítems De menor nivel Y te plantas Con un ACM Un EBK Tras y ya está Te solucionó la vida Te solucionó la vida Porque el poder Que tiene este man Ya aparte De que su poder Root Era lo suficientemente Bueno Como para quedarse En el spot Agregarle un daño Adicional Como el Charging Slash Hermanito lindo El daño Que llegas a sacar Es una Bestialidad Si no lo has podido Apreciar Pues bueno Te lo voy a mostrar Ahorita hermano Si Porque Porque siempre es bueno Ver Que tipo de diferencias Tienen los nuevos poderes No vamos a ir a Greidaida Vamos a tener que buscar A un brothercito Para poder testear Si Primero vamos a ver El poder Que ya todos conocemos Que es el poder Root De acuerdo Vamos a testearlo Con este man Veamos como es la animación Si te das cuenta Está sacando un daño Más o menos De 171 mil De daño Excelente De acuerdo Esto de acá Tiene un base Skill damage De 434 Es bastante alto En realidad Ah Bastante Bastante alto Bueno Vamos a buscar Al mismo brother Como para Poder testear Nuevamente Con él Veremos Veamos Por donde Se ha escondido Esto está por acá Ya Vamos a testear Ahora con este Si Vamos a activar Ahora Este segundo poder Este ya baja 447 mil El charging Slash Veamos Cuanto podemos Llegar a bajar Ahora Con el Blaze Storm Que vendría a ser Off Fire No el poder 1200 Si Es una locura Es una locura Es una locura Lo que hace Ahora vamos a probar El segundo poder Más o menos De daño Excelente Llegamos a sacar 321 mil Aproximadamente 321 mil Vamos a probar Nuevamente El poder Número 1 Que vendría a ser El root Como para confirmar Como van sus daños 339 mil Es 339 Y ahorita vamos a probar El poder 1200 De acuerdo Igual 339 mil Es una locura Pero sabes Cuál es el tema Acá hermanito Que este poder De acá Ya tiene también Una mejora En el árbol 1200 Tú vas a poder ver Que el skill power Aumenta en 42 El AOE También está aumentado E inclusive Le ha salido De las tres opciones La mejor Con vida Este poder De igual forma Falta aliviarlo Porque está a 0 de 1 Así que tranquilamente Va a poder hacer Mucho más daño Y no dudo Que completando Otras casillas También del árbol 1200 Va a llegar a tener Un daño superior ¿Por qué? Porque hay algunas opciones En las cuales Tú vas a poder ver Que te va a aumentar Por ejemplo Lo que sería El tema Del doble daño Estaba comentando Todavía falta Mejorarle algunas cosas Acá podemos tener CRL Podemos tener Un aumento de skill power Critical rate Doble daño Rate Extra defense Lo que vendría a ser El tema De la defensa básica Y también le podemos agregar Otras cosas Ignore Excel Nada más Raid El AG También recovery Le podemos también agregar Triple daño Hermano Triple daño Le podemos meter También lo que sería El full mana recovery O sea Este árbol Este árbol Está calatito Peladito Como sabrán Conseguir las habilidades También es un tema Bastante Bastante complicado Pero si te das cuenta Este personaje Lo puede hacer ¿Si? Lo único que faltaría Es que de repente Uno que otro ACM Por ahí se uniera ¿No? Se animara A ser parte Con este personaje Y ya con eso Quedaría God Vamos a chequearlo Ahora en Gore Tarkhan Pues ¿No? Vamos a chequearlo Ahorita en Gore Tarkhan Para que veas Más o menos Cuál es su potencial Mira peloco Mira, mira Acabamos de llegar Ya estamos en Gore Tarkhan Penúltimo mapa Que tenemos activado En esta season ¿Me estás viendo? ¿No? ¿Me estás viendo Cómo destroza todo? Daño global 4.9 millones Casi 5 Mira hasta que Ahí rebota Para arriba Para abajo Daño elemental Por el punish Casi 600.000 Rotación Arriba de 0.85 Hermano Yo creo que Está bastante claro Este tema ¿No? Está bastante Bastante claro El Illusion Knight Es una máquina Es una bestia Y sobre todo El nuevo poder Se ve de puta madre Porque combina El poder root Y el poder charging Slash Buenazos De por sí Este tipo de personaje También ya fue probado En el PVP Y déjame decirte Que con este poder Del árbol 1200 Ha quileado A varios magos A varios VKs En el evento De arca Donde tú sabes Que casi todos Los personajes Tienen activo El SV Y con todo El SV Se lo ha bajado De 3 hits Y no estamos hablando De un maguito Crap cualquiera Estamos hablando De magos Que tienen buenos Ítems Así que si lo llegas Tiene la expansión Para mí Está muy Muy bien La distribución De puntos Señores Este árbol Está bastante bacán Como para que lo puedan copiar Si en caso Ustedes no tienen Alas level 4 Quítenle los puntos Del critical rate Y excellent damage rate Y se los colocan En alitas Si defensa Y ataque Y suficiente No tienes que hacer más Hermano Firme 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 Te estoy diciendo La verdad El illusionite Está hecho Una máquina Está destrozando Todo Y la verdad Que a mí me encanta Este personaje Porque te recalco Te repito Que no tiene Combat power No tiene Este personaje Sin combat power Está haciendo esto Imagínate Que le activen El combat power En alguna futura Season Este personaje Le va a sacar La chucha La rechucha A cualquiera Inclusive Me atrevería A decir Que estaría Entrando en el podio Junto con El kundum La summoner Que tienen Un daño brutal Pero Necesitamos Que le activen El combat power Hermano Le activan eso Y créeme Que es GG Game over De acuerdo Este personaje Está muy Muy Brutal Si te gustó El video No te olvides De dejar tu like Suscribirte Activar Campanita Porque de esa forma No te pierdes Ningún contenido Super top Que subo Todos los días Si se despide Tu amigo Mase Hasta luego Time for revolution Sonido introduce Merced Mackencia syrup Como Trip Cars ield Mobile Esp OS τ Quem At productivity Gracias por ver el video.